¡Vamos a ver, vamos a ver! Señoras y señores, todo listo, lista la jugada, mi señor, listo muchacho, viene con ganas, viene con ganas este marbolito de la cartera, el toro se llama la zanahoria, son los toros sensación, ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Y aquí trajeron ya los cabezales! ¡Ya trajeron los cabezales! ¡Y se va a abrazar el muchacho! ¡Se va a abrazar el muchacho! ¡Venga, venga!